¿Qué? ¿Qué? Torinita, ¿no? Ay, ni tú te la crees. Déjame dormir, oye. Y ahora empiezas con la matraca. ¡Cállate la boca! Vamos a ver si ahora puedo dormir un ratito. ¡Ay! ¡He ido ruido! ¡Despierta! Ay, lo siento, se me ha escapado. ¡No, no, no, Torpe! ¡Hazelo afuera! ¡Tengo miedo! Yo tengo sueño. ¡Creo que trabajé en la casa! ¡El ruido me da de la cocina! ¡Crisóstomo, levántate! ¡Ay, tendrá un hambre, pues! ¡Cállate! ¡No para nada! ¡Ay! ¡Háblame eso, muchachos! ¡Despierta! ¡Levántate! ¡Hazelo! ¡Ay! ¡Siforosa! ¡He escuchado un ruido! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué crees que te estaba diciendo hace rato? ¡Ya sé! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Sí, ya! ¡Aló! ¡Policía! ¡Serenazgo! ¡Ayuda, por favor! ¡Siforosa no hay línea! ¡¿Quién rayos se te va a contestar de acá si has encontrado el remando de la tele? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿No he escuchado, hombre? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Que estoy muy nervioso! ¡Ay, yo te voy a ganar un nervio! ¡Toma! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No! ¡No va a estar aquí apareciendo en las noticias mañana! ¡La noticia! ¡Espérate! ¡Voy a por mi casa! ¡Qué rey ni que otro cuarto! ¡Ven para acá! ¡Ale, frétalo! ¡Sal tú! ¡Que con esa cara, asusta! ¡Crisóstomo! 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 ¡Cristia, por favor! ¡Crisóstomo suena un poco feíto! ¡Déjate de ridiculeces! ¡Sal ahora mismo! ¡Que no piensas hacer nada por tu familia! ¡Es un cobarde! ¡Que recién te das cuenta! ¿Sabes qué? ¡Solo te dio un amigo, ¿ya? ¡Ay, San Luis! ¡San Mateo! ¡Agua, cielo! ¡Gritale! ¡Espérate! 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 ¡Ay! ¡Acaso no tenemos un arma en casa! ¡Si! ¡Netaño! ¡Acaza! ¡Acaza! ¡Ya! ¡Ya! ¡Observe! ¡Tu foto cuando te levantas! ¡Yo te marco! ¡Yo te marco! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Somos cobarde hasta ahora! ¡Yo no entiendo cómo rayos metaste contigo! ¡Pues bebé! ¿Bebé? ¿Qué bebé? ¡Si yo no estoy embarazada! ¡No tenemos hijos! ¡Es que yo soy el bebé! ¡Mi mamá ya no podía tenerlo! ¡Ay! ¿Y eso qué haces? ¿Sabes qué? ¡Tú siempre! ¡Alguien está abriendo la puerta! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Si los fantasmas no abren las puertas! ¡Atraviesan la pared! ¡Tú siempre con los mismos! ¡Eres un torpe! ¡Mmm! 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 ¡Aguántate! 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 ¡Listo! ¡Milencio Pikachu! ¡Este es el lugar donde te atra... ¡Oh! ¡Trabajaremos hoy! ¡Está muy oscuro! ¡Mejor prendo la luz! ¡Cállate! ¡Que nadie se deben enterar de los que estamos aquí! ¡Basurita! ¡Esta casa me da miedo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya viene por ti! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cierre la puerta! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Todo mirar! ¡Pues sí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quién me gustaría llamar? ¡Aló! ¡Rosilla! ¡A los tiempos! ¡Sí! ¿Hacía bien? ¡Sí! ¡Ahorita no puedo hablar de que en mi casa me quiera aumentar el sueldo! ¡Sí! ¿Al cine? ¡Sí! ¡Yo invito! ¡Y tú pagas! ¡Bye! ¡Era mi prima! ¡Mi prima! ¿No? ¡Déjale la dongería si hay que trabajar! ¡Mira querido amigo! ¡No debes ser tan abogado! ¡Eso te pesta! O sea... ¡Debería! 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 ¡No! 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 ¡No me lo permito! ¡Me por su pelito! ¡Me por su pelito! ¡Qué perro! ¡Él es mi esposo! ¡Sí! ¡Aléjese! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mi esposo lo defenderá! ¡Digo! ¡Mi esposo! ¡Mi esposo! ¡Bueno! ¡Yo no quería que resultara así! ¡Pero usted se lo ha buscado! ¿Quién? ¡Yo! ¡Ven, Tito Chú! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Porque la mejor esposita! ¡A la dos! ¡Ay, venita! ¡Ya me la falta bien grita! ¡Sí! ¡Ahora sea lo mejor! ¡Feliz cumpleaños y corosa! ¡Esposo! ¡Cristia! ¡Cristia! ¿Y a mí? ¡Cristia! ¿Y todo esto? ¡Sorpresa! ¡Empiezo a dudar de que me quieres! ¡Ah! ¡Sí! ¡Para que lo confirmes! ¡Toma! ¡Mi vieja mejor sufría! ¡A la tres! ¡Ya! ¡Pero ¡Mi joyaAllah me ha ido! ¡Esposo a mí! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No, vamos a ver! Mira, vamos a ahorrar por hacer mi cumpleaños por empezar contigo ¡Conmigo de vez! ¡Sí, contigo! ¡Y ustedes! ¡Que me miran! ¡Ya vamos a ver!